Aquí está el verdadero amor de Kerem Bursin. Bienvenidos a mi canal de YouTube de Primavera TV. Me encantaría que te suscribieras a mi canal y me apoyaras para estar informado sobre los últimos y más precisos temas y proyectos de la agenda sobre los actores turcos que admiras. Estoy esperando tus comentarios. Kerem Bursin explicó que clase de amante lo dice con las siguientes palabras, enamorarse es otro nivel para mí. Lo quiero tanto. Soy una persona que ama y cree en el romance. Creo que las historias románticas y los momentos románticos son muy dulces. Me gustaría crear momentos románticos espontáneos con alguien. El actor preguntó, ¿qué tipo de personaje eres en la vida real? Respondió a la pregunta, soy alguien que medita, lee libros, se queda solo pero también se divierte con amigos. También amo el silencio. Los rumores de amor en la vida de Kerem Bursin sacudieron el mundo de las revistas. Sin embargo, Kerem mantuvo la calma ante estos rumores y un día conoció a un viejo amigo en una fiesta. Los dos rápidamente formaron una amistad que fue noticia. A pesar de los rumores, Kerem dijo con humor, mientras esperaba que los rumores de amor me encontraran, fue una agradable sorpresa volver a encontrarme con mis viejos amigos. Mientras los periodistas de la revista observaban esta situación con curiosidad, la relación sincera de Kerem con su viejo amigo demostró cuán vacíos eran los rumores. El hecho de que el dúo fuera visto frecuentemente juntos iluminó el mundo de las revistas con una misteriosa historia de amor y dejó preguntas sin respuesta sobre la vida amorosa de Kerem Bursin. Kerem Bursin abordó este tema con humor en una entrevista, en un momento en el que los rumores de amor estaban a la orden del día. Sonriendo ante los rumores, Kerem decidió emprender un viaje a su mundo interior para encontrar al verdadero amor de su vida. Un día, mientras estaba sentado en un café tranquilo, conoció por casualidad a una persona misteriosa. Esta persona le hizo pensar profundamente para comprender la verdad detrás de los chismes. El tiempo que pasaron juntos llenó el corazón de Kerem de amor genuino. Después de desafiar el mundo de las revistas llamativas y encontrar su verdadero amor, Kerem continuó haciendo reír a sus fanáticos con los datos divertidos detrás de los rumores de amor. En el misterioso mundo del famoso actor Kerem Bursin, un día se encontró con un misterioso escritor al que conoció en un tranquilo pueblo costero donde estaba meditando. Ambos compartieron su pasión por el romance y se encontraron con palabras que tocaron el mundo del otro. Sin embargo, no fue fácil encontrar un equilibrio entre el personaje de Kerem, que ama el silencio y la lectura de libros, y el espíritu romántico, colorido y espontáneo del autor. Sin embargo, con el tiempo descubrieron que esas diferencias se complementaban y comenzaron a hacerse un nombre como una pareja misteriosa en el mundo de las revistas. Continuaron apareciendo en los titulares combinando momentos tranquilos de meditación con coloridas historias románticas. El mundo de las revistas estaba alborotado con los frecuentes avistamientos de Kerem Bursin y Hafsanur juntos. Sin embargo, Kerem dijo en una entrevista, Hafsanur es un querido amigo mío, nunca podrá haber amor entre nosotros. Francamente, Hafsanur no es para mí. Estas palabras causaron una gran conmoción en la prensa sensacionalista. Un día, cuando el famoso dúo se sentó uno al lado del otro en una ceremonia de premiación, los periodistas de la revista siguieron esta situación con gran emoción. Sin embargo, Kerem solo le sonrió a Hafsanur de manera amistosa y se concentró en su actuación en la ceremonia de premiación. Si bien esta situación despertó gran curiosidad en el mundo de las revistas, reveló que no existía ninguna relación más allá de la amistad de Kerem y Hafsanur. Este artículo de la revista destacó los límites trazados por Kerem Bursin, quien adoptó una postura clara y clara contra las especulaciones amorosas. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo.